El Consejo de Facultad es un importante espacio de participación en cada facultad. Allí se estudian, se discuten y se toman decisiones sobre temas académicos, administrativos y del medio universitario, en beneficio y construcción de la facultad. Para ello, es indispensable contar con la voz de diversos actores, decano, directores de departamento, instituto y de programa, profesores, estudiantes y egresados. Reunir estos distintos puntos de vista permite sostener discusiones enriquecedoras. Los estudiantes y los profesores podrán postularse para ser elegidos, mediante votación, por sus pares en la universidad. Los egresados, por su parte, podrán postularse y ser escogidos al interior de cada facultad. Si estás interesado en postularte como profesor o estudiante, deberás comunicárselo al decano de tu facultad entre el 27 de agosto y el 13 de septiembre. Si eres egresado, deberás postularte a través del sitio web de la Dirección de Relaciones con Egresados entre el 11 de agosto y el 14 de septiembre. Una vez se publique la lista oficial de los estudiantes y profesores postulados, podrás votar por tu candidato a través de JaveMóvil o por intranet.javeriana.edu.co. Del 5 al 12 de octubre, el egresado será elegido por el Consejo de Facultad. Todos construimos nuestra universidad.